Hola chicos, Miguel, Jonathan, Felipe, John Víctor, Julia, Laura, Luciano, Mayara, Ranieri, Hayane, Débora, Jonathan, Miguel, Jonathan Costa. Buenos días muchachos, vamos a empezar la clase de español, Laura? Lleguen los micrófones, yo quiero oír la voz de ustedes. ¿Todos están a escuchar? ¿Están a escuchar bien? Sí. ¿Todos? Vamos a empezar, ya está grabando la clase, ok? Hoy vamos a tener una clase un poquito diferente, nosotros no vamos a usar el libro hoy, vamos a hacer una conversación en español. Por eso es importante, también vamos a cantar en español. Vamos a hacer traducciones muchas. Es importante que quien está con el micrófone, ligue porque vamos a hablar mucho uno con los otros. Y también aquí no está, va a escribir en el chat. ¿Entendieron lo que hablé o no? ¿Todos están entendiendo lo que estoy hablando? ¿Sí o no muchachos? ¿Todos están tan calados que yo ya estoy aquí a dar com miedo? ¿Qué está sucediendo? Ótimo, vamos lá. Ahora, ¿qué fue? ¿Alguien habló? ¿Alguien de kakakaká? ¿CHUELA MACIEDO? Estoy así, profesora. Vamos lá. Preste atención en la clase de hoy para que cuando yo hablo en nombre de una persona, usted va imediatamente a responder para que nosotros no podamos perder tanto tiempo, ok? Preste atención en la clase porque las personas que responder lo que voy a preguntar ahora van a tener muchos puntos. Vamos allá. Personas, cuando la gente va a aprender un idioma, sea él cual fue, la idea es que ya en el empezo, nosotros consigamos nos comunicar de manera muy básica. Para eso, la mejor manera es aprender a hablar algunas preguntas y respuestas que son utilizadas para ayudar a comenzar una conversa y hacer que lo que el alumno continúe hablando el idioma. Entonces, cuando una persona hace una pregunta a ti, es bueno que tú también responda en español, para que así tú vas a aprender con español, ok? Nosotros no estamos siendo de personas que son nativas, entonces queda muy difícil hablarmos de español, y así quedamos aquel portuñol que es muy feo. ¿Por qué, maestra? Porque nuestra fluencia es muy feo. Entonces, acá en la clase de español yo voy a estar hablando solamente así porque yo prefiero que ustedes aprendan más. Pero si tuviera alguna persona que no está entendiendo lo que estoy hablando, manda yo le pido que yo le pido, ok? Ahora todo el tiempo que está en un lugar confortable no puede quedar sin otras cosas cuando yo estoy acá administrar la clase, porque así ustedes no van a entender nada de lo que estoy hablando, ok? Vamos allá. Hoy voy a hacer una entrevista con una canción muy estupenda en español, que hoy te va a gustar mucho. Y esta canción es una canción muy fácil, muy pequeña, que tiene las palabras cantadas despacio, entonces es muy fácil de todos entenderlo, ok? Vamos allá. Yo voy a leer un texto acá en español. Ok, Laura. Yo voy a hablar un texto en español ahora y ustedes van a escuchar. Después yo voy a preguntar algunas cosas y ustedes van a responder. ¿Quién quiere entender y quién quiere responder? Responde. Quiero responder primero, van a ganar el punto, ok? Vamos allá. Empezando el texto a hora. Hola, me llamo María Pérez y tengo 19 años. Nací en Málaga, periodismo. De lunes a viernes me levanto a las 7 y media. Desayuno y camino hasta la universidad. Entro en clase a las 9 y salgo a la 1. Al mediodía, como en casa y de la televisión. La tarde, estudo hasta las 7 y después quedo con mis amigas. A nosotras nos gusta mucho ir al cine, el teatro y la música. Los viernes por la noche cenamos pizza y vayamos a la escoteca. Todos los sábados visito a mi familia en Málaga. El domingo por la tarde regreso a Granada. Y si hace sol, salgo con mi perro a dar un paseo. Me encantan los animales. Hoy no tendríamos ni de Ítalo. Nos vamos hacer una entrevista, vamos cantar, vamos hacer una la diferente, ¿tá vamos? Entonces, yo voy a ser la primera pregunta del texto. ¿Cómo se llama la niña del texto que yo acabé de hablar? ¿Entrevista? ¿Cómo? ¿Entrevista? ¿Cómo se llama la niña del texto? María Pérez. Show. ¿Qué fue que falou? Yo, William. William, parabéns. Segunda pregunta. ¿Dónde vive María Pérez? Granada. ¿Dónde vive María Pérez? ¿Ninguém? Terceira pregunta. ¿Quién es la mascota de María? ¿Quién es la mascota de María? ¿Ninguém? Vamos prestar atención, gente. Vamos prestar atención. ¿No hora del texto, profesor, a su voz estaba travando un poquito, no da para entender mucha cosa, no? ¿Ainda está travando? Sí, a su voz estaba picotando un poquito. Ok. Ó, yo hice tres preguntas, pero solamente una pregunta fue respondida. Presta atención que ahora yo voy a hacer las preguntas individualmente, ¿ok? Primera persona que va a responder, va a ser Ítalo. Ítalo. Presta atención. Ítalo, ¿hay una parada de buceta cerca de tu casa? ¿Oí, profesora? ¿Oí? Repete, por favor. ¿Hay una parada de buceta cerca de tu casa? ¿Una parada de ônibus? Sí. No, no. Ok. Giovanna, ¿cuál es tu nacionalidad? Giovanna, ¿cuál es tu nacionalidad? Habla, habla, escribe, escribe. Brasileiro, ok. Juan Víctor Díaz, ¿cuál es el color que no te gusta? Juan Víctor Díaz, ¿cuál es el color que no te gusta? Juan Víctor Díaz, ¿cuál es el color que no te gusta? Giovanna, ¿estás ahí, chico? Yo voy a pular para otra persona, ¿ok? Pero yo quiero que ustedes escritan en el chat, ¿cuál es el color que no te gusta? Laura María, habla sobre tu rutina, en español. Laura, habla sobre tu rutina. Escribe tres cosas en el chat, lo que tú estás haciendo, lo que tú haces. Luciano, ¿cuál es el mes que más te gusta? Luciano, ¿cuál es el mes que más te gusta? Ok. Mayara, ¿tu padre eres pelado? Mayara, ¿tu padre es pelado? Laura, ¿qué tú haces rutina? Se ducha, estudia, charla con los amigos, se pilla los dientes. Mayara, ¿tu padre es pelado? Ítalo, ¿tú no puedes dar fila ahí, Ítalo? Mayara, ¿chegar río ahora? No, muy bien. Miguel, ¿estás con mucha hambre ahora? ¿Tú? 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 Miguel, ¿estás con mucha hambre ahora? Miguel, ¿estás con mucha hambre? ¡Hombre! Professora, está travando un poquito. Miguel, ¿estás con mucha hambre? ¿Tú? ¿Quién es una persona en clase que sabe lo que es hambre? ¡Hombre! ¡Pero que está con fome! ¡Hombre! ¿Estás, Miguel, con hambre? Ok. Ranieri. Ranieri, ¿es verdad que tu abuelo murió? Ranieri, ¿es verdad que tu abuelo murió? ¿Es verdad que tu abuelo murió? ¿Es verdad que tu abuelo murió? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Era que tu abuelo murió? ¿Es verdad? ¿Es verdad que tu abuelo murió? ¿Es verdad que tu abuelo murió? Yo voy a preguntar para Julia Macedo. ¿Es verdad, Julia, que tu abuel murió? Julia, ¿es verdad que tu abuel murió? Coloquei en el chat. Daniela o Julia, responde. Daniela o Julia, ¿es verdad que tu abuel murió? Daniela o Julia, responde. Gracias, Miguel. Yo voy a pasar para un ir, ¿eh, tu padre? Gracias. William, ¿cuál es el color del coche del padre? Cinza, prata. ¿Cómo? Cinza, prata, yo creo. Ok. Susana, Susana, habla el número de tu teléfono, por favor. Susana, habla el número de tu teléfono, por favor. No. Ah, ¿cuál es el número de tu teléfono? No, tú puedes hablar en portugués, Chica. Ah, a Julia está hablando que mi avó de ella está vivo. E Susana va a hablar ahora el número de tu teléfono. Él, está hablando en portugués, ¿no? 96 96 70 89. Yo quiero el zap de ella, ¿no, Miguel? Bueno, yo quiero que una persona digite para mí, una persona, pregunta a ti, ¿cuál es el número de tu teléfono? Entonces, ustedes debes hablar en español, por ejemplo, 12266. ¿Cuál fue el número que dio a hablar ahora? Ah, ustedes ya están sabiendo, porque ustedes ya sabían, ¿no? Una música muy legal. Esta música que yo voy a dar, yo adoro, Miguel, este grupo, Miguel, esta muy bueno para ustedes, sobre el Restart. Y es una banda que no hay más, ya acabaron una pena. Pero ellos tienen una música muy legal, porque las músicas de ellos son pequeñas, ¿entendes? Entonces, da para a gente conseguir cantar sin ninguna música. El nombre de la música es Chica Diferente. Si pudiera abrir otra tabla en YouTube sobre la música. Entonces, vamos a ver. Yo conocí a una chica diferente. Me enamoré y fue así. No hubiese gustado más. De una chica que solo me trata mal. Ella está en la universidad. Es que entendí que el instituto nací, es que nunca la conquistará. Ya vengo, pero no nací, porque tengo que empezar. La madrón en el hogar, un poco más de que el culturera ya le entrega. Se compara con el lugar, me enamoré y me enamoré, ¿tá bom? Vamos a ver. La madrón en el hogar, un poco más de que el culturera ya le entrega. La madrón en el hogar, un poco más de que el culturera ya le entrega. ¿Por qué? Porque si vas a ver también en las letras. Entonces, Julia, vas a aprender muchos vocabularios. Yo misma aprendo mucho español, oendo música. Entonces, eso es eso. ¿Qué es lo que me haces? ¿Cómo? ¿Qué es lo que me haces? ¿Qué es lo que me haces? Bueno, la primera frase es lo que me haces. Yo conocí una chica diferente. ¿Me enamoré y fue así tan de repente? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que me enamoró y fue así tan de repente? ¿Qué es lo que me enamoré? ¿Me enamoré? y fue así tan diferente, de repente... Nunca pensé que pudiese buscar... Nunca pensé que pudiese buscar. De una tica que solo me trata mal... De una garota que solo me trata mal. Muy bien, entonces... ¿Cuál va a ser la tarea de casa? Para que ustedes quieran mandar para mí esta música, a traducción de la a gente que va a pegar a fila en internet. Y no necesita, todo el mundo va a pegar a fila en todo el mundo y va a hacer rápidamente. Así que no da para mí. Copia el caderno de español. Tica diferente, de la banda Restart. Voy a colocar aquí en el chat. Que no está aún no chat, no sé por qué. Pero ustedes están escuchando. Tica diferente, de la banda Restart. Ahora, de una buena tarea, hasta ahora. Débora tiene perro. Gracias, Miguel. Gracias. Débora tiene perro. ¿Cómo? ¿Tienes perro, Débora? Un minuto. ¿No tienes perro? No tienes perro? Ella está abriendo Google. Pero es cachorro. Muy bien. No tengo gato. No tengo gato. Ok. Ó, es... Julia, hace una pregunta para mi en español. No tengo gato. No tengo gato. ¡Vamos! No tengo gato. No tengo gato. Llegado, hace una pregunta para mi en español. Susana también hace una pregunta para la maestra. Rápido, vamos, tenemos solamente nueve tres minutos. Vamos, chicos. ¿Cuántos años tienes? Esta pregunta no puede porque ya hicieron ahí. Tiene que ser otra pregunta diferente. ¿Cuál es tu color favorita? Mi color favorita es el rosado. Me gusta mucho el rosado. ¿Ranieri? ¿Luciano? ¿Luciano? ¿Cómo está el clima en tu ciudad? Professora, a mi internet está un poquito ruim. Ahí no dio para lo escuchar, no. ¿Cómo está el clima en tu ciudad? ¿Cómo está el clima en tu ciudad? ¿Tienes mucho dinero? Infelizmente no. ¿Tienes mucho dinero? Infelizmente no. ¿Es un chico rico? Infelizmente no. ¿Ranieri, cómo estuvo tu fin de semana? No salgo de casa para ningún lugar. Estoy de cuarentena. Estuve mucho, assistí películas. Parabéns, ¿Ranieri? ¿Júlia, es verdad que tu madre es rubia? ¿Ranieri, es verdad que tu madre es rubia? Vamos, Julia. ¿Cómo? 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 ¿Y ahí, Julia? ¿Tu madre es rubia? Ok. Pessoas, escuchen lo que voy a hablar ahora. Todos ustedes tienen acción y me mandan hasta dos segundos, ¿ok? Otra cosa. En la próxima clase, vamos a la leída para que en la próxima clase estudiamos la inspiración y acabaremos los ejercicios. Yo voy hasta los 12 horas. ¡Muchos besos y adiós muchachos! Adiós. Eh, profesora, ¿a tráfico puede ser editada? Puede ser de cualquier jeito que usted quise. Certo, gracias. ¿Vocé puede mandar la música de cualquier jeito, siendo que la letra era... La letra tiene que estar legible. ¿Está bien, pessoal? Yo perguntei si puede ser editado. Adiós muchachos. Yo perguntei si puede ser editado. Puede, puede ser editado. Si puede ser editado, mejor, mejor, mejor. ¡Adiós, adiós, adiós, a Laura! ¡Adiós, adiós, adiós, a Laura!